Ayer gustito se te ha logrado Ayer gustito se te ha logrado Ya que Santito tú le reizabas que tanto por a ti te me dio Ay, me voy a mi casa, me acuesto y lloro Pensando que tú eras ya y la ruina mía Ay, por quererte tanto yo me desespero Pero si te muriera me moría Ay, me voy a mi casa, me voy a mi casa Ay, me voy a mi casa, me voy a mi casa Ay, me voy a mi casa, me voy a mi casa Ay, me voy a mi casa, me voy a mi casa Ay, me voy a mi casa, me voy a mi casa Ay, me voy a mi casa, me voy a mi casa Gracias.